que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio familia que me escucha en todo el mundo familia de venezuela y el mundo el gobierno de españa suspendió todos los contratos vigentes relacionados con armamento y material militar que tenía con el régimen del narco las según el informe remitido el congreso por la secretaría de estado de comercio les informó también que pedro sánchez exportó en el 2019 repuestos y partes blindadas por 3.084 euros a venezuela sin embargo denegó la ampliación del contrato de modernización de los carros de combate de origen francés del ejército venezolano por 20 millones de euros tenía una empresa española todo esto lo tenía una empresa española alegando la crisis del país sudamericano además suspendió los cuatro licencias de exportación que estaban vigentes a principios del 2019 argumentando la inestabilidad interna la inestabilidad mental del que dirige actualmente al pueblo venezolano que es nada menos ni nada más que si ese que están viendo en las imágenes no es mentalmente prudente ni es una persona mentalmente eficaz para poder dirigir un país y para poder dirigir todo lo que conlleva esto familia que me escucha mi motivación es a que te compartas a que te suscribas a que multiplique la información a que la extiendas a que sigas con esta información constante todos los días y pendiente todo lo que acontece en venezuela y el mundo bueno les explico lo que se está orquestando más o menos desde eeuu todos está orquestando y colocándose a una sola voz que es lo que está colocando una sola voz que terminen de darle el cierre a todo lo que es este sinvergüenza y todo lo que tenga que ver con armamento para bloquearlo más y más una vez más no olvidemos lo que está pasando en colombia ejército norteamericano que está realizando ejercicios militares entre comillas para ayudar en las fronteras con lo que con todo lo que conlleva el narcotráfico pero también si nos damos cuenta lo están bloqueando lo que son armamentos están bloqueando al usurpador de venezuela todo lo que tiene que ver con todo este tipo de blindaje y todas estas situaciones que conlleva el armamento venezolano familia que me está escuchando familia que está muy pendiente todos los días de todo lo que acontece en venezuela y el mundo gracias por ser parte de esta familia donde todos los días crecemos en gran manera y todos los días somos más y más y hacemos crecer esta gran familia ventana al mundo 24 horas mi grupo de trabajo y yo siempre estamos pendiente todo lo que ustedes escriben por eso les pedimos que nos dejen sus comentarios nos regalen un me gusta y multiplique si extiendas esta información el mensaje fue corto pero fue claro y lo importante es que estés informado de todo lo que acontece en venezuela y el mundo aparte de toda esta loca situación que acontece con todos estos sinvergüenzas y aparte de que es un duro golpe para el régimen de narcolas es algo muy positivo para nosotros los venezolanos comparte multiplica y extiende y hasta una próxima